La obesidad es una enfermedad crónica que se produce por un desbalance entre el gasto y la ingesta energética. A nivel mundial, Chile es el sexto país con más obesidad infantil y el segundo de Latinoamérica tras México. Es por esto que en Maipú se trabaja fuertemente para combatir la obesidad infantil, provocada por los malos hábitos alimenticios, con la campaña Comiendo Sano, Soy Feliz. Nosotros estamos en una campaña donde estamos distribuyendo estos folletos que ustedes ven, que es un folleto Comiendo Sano, Soy Feliz, que en el fondo entrega información básica para que los chicos lleven a su casa, para que tengan una educación también en la casa de los papás, porque no solamente necesitamos que los chicos saludables o el hábito saludable de comida sea en el colegio, sino que también este hábito se traslada también al hogar. Ante esto, es como 26 establecimientos educacionales de la comuna, hace ya un tiempo vienen cumpliendo a cabalidad la ley 20.606, que tiene relación con la venta de comida sana a través de los ya instaurados kioscos saludables. Lo que busca esta ley es disminuir el consumo de alimentos que sean altos en calorías, que tengan una alta densidad energética, y además de eso, producto de lo mismo, que se les haya adicionado algún nutriente crítico, como en este caso serían grasas saturadas, azúcares y también sodio, y que por tanto sobrepase lo que está permitido por la ley, cierto, que entre en vigencia este día lunes. Los kioscos saludables ofrecen a los niños de los colegios aguas embotelladas, yogur y leche descremada sin azúcar, ensaladas envasadas autorizadas, frutas y queques que cumplen con las exigencias correspondientes. Este es el caso del kiosco saludable del Colegio Vicente Reyes Palazuelos, el que ya hace tres años ofrece a toda la comunidad escolar alimentos que son guiados por una nutricionista. Yo les digo a los papitos de la comunidad que cooperen con nosotros, porque aquí estamos trabajando para la salud y el bienestar de sus chicos. Acá en el kiosco Vicente Reyes no van a encontrar etiquetas negras, el disco pare que dicen los niños, porque todo lo que se vende acá está autorizado, está autorizado por nuestra nutricionista que trabaja muy bien con nosotros. Aquí antes vendían completos, hamburguesas, papas fritas, pero ahora cambiaron a vender cosas sanas, arroz, cereales, jugos, queques, cosas así. Que hay que comer un poco más sano y hacer más ejercicio, como yo juego mucho a la plota. Uno también como mamá les dice, compren algo que sea saludable y que les guste. Entonces los niños van y compran plata, y aparte en la sala misma también, las colaciones también son de cosas saludables. Ojalá pudieran traer de colación también frutas, cereales, yogur. Con esto, la campaña Comiendo Sano Soy Feliz, desarrollada por el municipio de Maipú, ha provocado un cambio favorable en los niños, jóvenes y familias de la comuna, creando por un lado una conciencia colectiva a consumir mayor cantidad de frutas y verduras, y por otro lado, a estar mucho más atentos al rotulado de los productos. Que a mayor cantidad de sellos negros tengan, más perjudiciales son para nuestro organismo.